Estudio K Como embajadora de mi estado el reto más difícil es ganarte la confianza de la gente, que la gente te siga y te apoye, porque usualmente en un certamen de belleza la gente cree que únicamente se necesita el físico, que siempre necesitas lucir perfecta, que puede ser algo simplemente superficial y no es así. Una reina de belleza tiene que ser integral en todos los sentidos, estar preparadas y sobre todo sentirse bien y a gusto contigo misma para que lo puedas proyectar. También tiene que tener muy en claro cuál es su misión de vida, qué es lo que puede hacer para aportar a la sociedad y así lograr una mejoría en su entorno. Bueno, mi mensaje es siempre preocupense por ustedes mismas, siempre tenemos que ver por nuestra salud, por nuestro bienestar, sentirnos cómodas, porque esto se va a reflejar en cualquier ámbito de nuestra vida, en el profesional, personal, familiar. Siempre que te propongas un reto, enfócate en él, no escuches a lo mejor las limitaciones que te puedan decir las demás personas, siempre tienes que verte impecable, porque de esa manera lo vas a proyectar y lo vas a sentir. Así es que ese es mi mensaje, siempre preocupense por ustedes mismas, porque de esa manera van a poder preocuparse por los demás y así lograr un bienestar integral. Hola amigos, soy Kenia Ponce y los quiero invitar a que así como yo vivan la experiencia y transformen su cabello, le devuelvan la vida y sobre todo ese tono y ese brillo que lo necesitan. En Estudio K la atenderán los mejores profesionales, así es que ahí está la invitación y la recomendación para que ustedes también vivan esta increíble experiencia. Estudio K Estudio K Estudio K Estudio K